Déjenme citar con más si fueran, ¿ok? ¡Vamos! Levanta, escucha bien. Levanta la rodilla. Levanta la rodilla. Eso. Entréle todo. ¡Caulí! Álzalo, álzalo, levanta la rodilla. Levanta la rodilla. ¡Excelente! Levanta la rodilla. y baja. ¡Vuedo! ¡Diez! ¡Cará, dos, parkas, irá a mustache, iuываем asust macro cinco, uno, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, hinchas, ocho, ocho, siete, ocho, diez, ocho, nos. ¡A dónde está seventeen! Amor ¡Adiós! 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 ¡Ánimo! ¡Adiós! 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 ¡Señor! ¡Levanta la rodilla! ¡Levanta la rodilla! ¡Eso! ¡La pierna opera! ¡Adiós! ¡Adiós! a la derecha a la derecha gira gira a la derecha a la derecha gira a la derecha excelente 4 alza la pierna gira 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sube! ¡Eso, eso, eso! ¡Baja, baja, baja! ¡Levanta todo el tiempo! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Fuera! ¡Ocho! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Dravo la obra! ¡Cuatro veces! ¡Voy! ¡Tres! ¡Fuera! ¡Cinco! ¡Vamos por arriba! ¡Suscríbete al canal! Vamos, a ver hasta donde llegas, hasta abajo